La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Una ciudad, una casa. Una habitación, mamá entra. Dime hija, ¿estás segura que necesitas los patines para leer? ¿No puedes hacer nada como todo el mundo? Yo no soy todo el mundo, mamá. Yo soy Julia. Julia no es educada. Hace lo que se le antoja. Julia es hermosa, pero quisiera ser pelirroja. Julia no es delicada. No le gusta peinarse. Se esconde bajo la almohada porque no quiere bañarse. Julia sabe lo que quiere y a su gato lo sugiere. Sí, tiene juegos divertidos que a sus padres enloquece. Sin embargo, Julia quisiera que la abrazaran una vez en cuando. Al salir de paseo, está fuera de discusión que te lleve en ese estado. Julia, esto va a terminar mal. Ve a peinarte mejor. Estoy segura que lo que haces es a propósito. Tú sabes, ese saco está roto. Lo voy a botar. ¿Ves? Ahora sí estás muy linda. Cariño, así sí te reconozco. A Julia le gustan los espejos. Julia, ¿has visto la cortina que acabo de planchar? ¿Y qué haces todavía en el baño? Julia, es la última vez que te pido que pongas la mesa. Tu papá está por llegar. Mira cómo te volviste. No puedes tener cuidado. Me voy a enloquecer. Y tú, Miguel, al menos di algo. Es cierto, Julia. Mamá tiene razón. Eres insoportable. Siempre diciendo malas palabras. Siempre por el piso. Siempre haciendo tonterías. Un verdadero muchachito. Eso eres. Ah, en eso se parece bastante a tu hermana. Te pido el favor de no meter a mi hermana en este asunto. Julia, ya no escucha. Siempre es lo mismo. Muchachito, 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 muchachito. Y una mañana. Mamá, mamá. Mira, tengo sombra de niño. No, mi niña. Todavía estás medio dormida. Mira bien. No hay nada. Me pregunto de dónde sacas esas ideas. Julia no lo había soñado. En verdad tenía sombra de niño. Pero nadie le quería creer. Cuando una sombra, un poco sombría, te sigue como tu sombra sobre la alfombra. Ella te asombra. Julia ya no puede más. Esa sombra extraña, que todo enmaraña, que el diablo la guarde en su entraña. Mi nombre es Mónica Tavares. Yo soy docente del pregrado de instrumentación quirúrgica de la Facultad de Medicina. Pertenezco al Comité de Género de la Facultad y te invito a que vengas a la sala de lectura diversa del Parque de la Vida y conozcas el final de la historia de Julia y otras historias más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!